Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo y hoy te quiero hablar de un tema muy importante, el flujo vaginal y sus causas. Recordemos que la vagina es un órgano muy parecido a la boca, de hecho tiene unos labios muy parecidos a los labios que tenemos en la boca y tiene una secreción vaginal que tiene unas funciones, así como la saliva también tiene unas funciones en la boca. Esta secreción vaginal que encontramos hace que durante la relación sexual el pene pueda desplazarse por la vagina, también ayuda para que la vagina esté lubricada, esté hidratada, para que la vagina pueda encogerse y que pueda dilatarse, sobre todo durante la relación sexual, es decir, esa secreción vaginal cumple unas funciones. Pero en algunas ocasiones esa secreción vaginal puede aumentar, convertirse en un flujo vaginal desagradable para muchas mujeres. Y existen muchas causas para que esto suceda. Una de las más importantes es que el pH cambie y esto puede ser debido a alergias, a infecciones, inclusive al semen de tu pareja. Esa secreción vaginal puede ser por alergias al tampón, al preservativo, a las toallas sanitarias, a los protectores. Por eso es importante que pruebes con varios hasta que encuentres cuál es el que a ti no te produce alergia. Porque muchas veces a estos dispositivos se le aplican algún tipo de sustancia para que ellos huelan y eso te puede estar causando alergia. Pero las infecciones también pueden ser las causas de que ese flujo vaginal se torne patológico. Y vemos cómo hay flujos vaginales blancos, grumosos, como leche cortada, que producen rasquiña, prurito y que son producidos por la cándida. O en algunas ocasiones lo podemos encontrar que huelen a pescado, que son amarillos, verdosos y que pueden ser por gardenelas o trichomonas. Es decir, las infecciones pueden también ocasionar que se produzca un flujo aumentado y que eso te produzca molestia, sobre todo al tener relaciones sexuales. Pero también podemos tener un problema en el cual el hacer demasiado aseo en los genitales o poco aseo puede ocasionar que se me altere el pH vaginal. Por eso es importante que si tú en este momento estás teniendo problemas con esa secreción o ese flujo vaginal, acudas a tu ginecólogo para hacer un diagnóstico. Y para que esa secreción vaginal que tienes te ayude y no te perjudique. Así que acude a tu ginecólogo. Tú decides.